La ex primera hija Ivanka Trump dijo a última hora del martes que ella no va a participar en la campaña presidencial de su padre en 2024. Sus declaraciones ocurren un día después de que The Post informara que el ex comandante en jefe le había rogado que estuviera en el escenario con él cuando anunciara su candidatura. El marido de Ivanka, Jared Kushner, informó parte del público que abarrotó el salón del baile de Mar-a-Lago para el esperado comienzo de la campaña, pero ella brilló por su ausencia. Ivanka dijo en un comunicado que no pensaba involucrarse esta vez en política y que se concentraría en la crianza de sus hijos. ¿Qué les parece esta determinación de Ivanka? ¿Qué te parece esta determinación? Ni apoyo de su propia hija tiene. La está apoyando, pero se quiere separar de eso. El partido se quiere separar de Donald Trump y hasta su propia hija. Yo creo que se están dando de cuenta. Donald Trump no es el mismo juguete shiny, como dicen, no está brillando de lo mismo. Y yo creo que le va a costar mucho para regresar a ganar esa confianza adentro del partido, adentro de su propia familia. Y yo creo que se están dando de cuenta de que Trump también quitó a muchas personas del partido republicano, muchas figuras, y hasta a la propia hija. Yo creo que eso representa mucho. ¿Representa mucho o esto es algo cosmético que no hay que ponerle mucho cuidado? Cosmético. Ella claramente había dicho que lo va a seguir amando y apoyando simplemente fuera de la arena política porque ella no quiere seguir involucrada en la política. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay muchos políticos y muchas personas que trabajan en la política y luego salen al sector privado, que es lo que pasó en esta instancia con ella. Ella misma admite que le conviene más estar involucrada en el sector privado porque quiere enfocarse en su familia, en estar allí, aquí en Miami, porque dice que ahora se relocalizaron a Miami. Pero eso no significa que va a dejar de apoyar a su padre. Todo lo contrario. Si estamos viendo que su esposo, Jared Cook, sigue activo en la política porque quiere seguir involucrado. ¿Se cansó del drama? Bueno, yo creo que aquí, vamos a ser honestos, la política no es un ambiente fácil. Hay mucha presión, muchas personas que están días a veces sin descansar y que es un juego sucio y es la verdad. Independientemente del lado que uno se encuentre y creo que ella simplemente dijo, yo no quiero formar parte de eso. Quizás es algo genuino y no representativo de un desprecio por su padre. Pero a la larga también estamos hablando del cargo más representativo, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Es decir, llegar a la presidencia del país más rico y poderoso del mundo. Que tu hija te diga, papá, no voy contigo, no dejes de hacer algo. Bueno, dudo mucho que todavía falta mucho tiempo en esta campaña. Quizás ella en un futuro diga, voy a acompañarte a este evento, quizás vaya y simplemente se involucre en ese sentido de ser como una guest. Pero para ti no hay rompimiento, tú no lo ves como un rompimiento, es lo más importante. No, no lo veo y ella claramente lo establece una y otra vez cuando emitió ese comunicado de prensa. Sí, yo la verdad entiendo por qué los progresistas traten de buscar grandes problemas aquí, porque ellos no pueden comprender cómo una persona no quiera invertir 50 años de su vida en el sector público, como lo ha hecho Joe Biden, quien no sabe hacer absolutamente nada, sino vivir a expensas del sector público y de nuestros impuestos. Pero a pesar de que sí hay discrepancias claras entre ambas personas, las hubo en torno a las elecciones, en cuanto a la posición que ella tenía, que era más del lado incluso del fiscal general William Barr, aquí hay una postura clara y es que Ivanka Trump, y lo ha dicho, quiere pasar tiempo con su familia. Su hijo mayor tiene 11 años, tiene tres hijos por debajo de la edad de 11 años. Y yo creo que es totalmente entendible que quiera alejarse un poco de ese mundo que es complicado, por supuesto, estresante. Pero siempre han sido famosas las familias Trump, esto no es nada nuevo para ellos. Claro, pero ser una asesora presidencial, que por cierto, ella era una asesora presidencial sin remuneración, ella no recibió fondos públicos una vez más. También es cierto que son dos años de campaña, ¿no? Sí, también son dos años de campaña. Ella trabajó en algún momento incluso en la campaña en el sector de buscar donaciones. Y yo creo que esto es totalmente entendible y respetable. Yo sí creo muy objetivamente que pueden existir diferencias entre ella y Trump en torno a temas puntuales. Pero no creo que esto sea simplemente no quiero apoyar a Donald Trump, sino que ella buscando lo que es mejor en su vida privada, en su familia, en el ámbito profesional. ¿Te dice algo que haya sido el mismo día? No, ella tenía quizá la obligación de alguna u otra forma en hacerlo o lo sintió personalmente para aclararlo de una vez, pero así también le brindó el apoyo y creo que era suficiente. Eso el mismo día no deja de generar... Es especial. Sí, no deja de generar. Es que políticamente todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. Aunque las grandes reacciones sobre el anuncio de la candidatura presidencial de Donald Trump han brillado por su ausencia, la que sí apareció fue la del Partido Demócrata. Vamos a conversar sobre el tema. Nos acompaña la directora de medios hispanos del Partido Demócrata, Maka Casado. Maka, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias por darnos unos minutos. Entonces, el comité, el presidente del Comité Nacional Demócrata reaccionó al anuncio con una declaración tagante. Quiero ponértela en pantalla. El comunicado dice Donald Trump fue un fracaso como presidente, por eso perdió en 2020, por eso volverá a perder. Maka, ¿qué piensas del anuncio de la candidatura de Donald Trump? Mira, obviamente para nosotros no fue una sorpresa. Estábamos preparados para esto. Estamos preparados para cualquiera que sea el nominado republicano, ¿no? En estas elecciones de medio término quedó demostrado que el país rechaza la agenda extremista. Donald Trump perdió en el 2020 con 7 millones de votos. Y ahorita en las elecciones de medio término también fue un gran perdedor, ¿no? Todos estos candidatos que apoyó, que son negacionistas de las elecciones, perdieron. Perdieron tarjantemente. Entonces, nosotros estamos listos para lo que sea que venga por parte del Partido Republicano. Sabemos que el que gane esa nominación va a ser el que gane la competencia por ser el más extremista. Y por ganar ese voto base de tendencia mala. Maka, lo que sí plantea Donald Trump acá son dos cosas, digamos. La primera es una batalla de frente incesante contra Joe Biden. Y segundo, una batalla larguísima de dos años de pelea presidencial. ¿Consideras que tal vez fue prematuro todo esto? Mira, yo creo que este es un momento muy complicado para ser republicano, ¿no? Está todo como muy alborotado ahí. Está empezando lo que se demuestra que va a ser una primaria desastrosa. Como dices tú, es una carrera de resistencia. Faltan dos años y es muchísimo lo que puede pasar. Y lo que dices con respecto a la guerra contra el presidente Biden, mira, están las dos visiones y están los dos récords de la presidencia fallida de Trump, donde vimos una pérdida de empleos masivas, donde vimos empleos irse al exterior, donde vimos una Corte Suprema, donde vimos que él nombró una Corte Suprema ultraconservadora que anuló Roe vs. Wade. contra todos los logros del presidente Biden, una economía que está logrando estabilizarse a pesar de todos los retos de la pandemia y de todo lo que heredó. Entonces, yo creo que van a ser unos dos años definitivamente muy interesantes. Interesantes, intensos y todos los adjetivos para calificar esa verdadera batalla política. Quiero que escuchemos juntos estas declaraciones y te hago una pregunta. Lo que sí es cierto es que teniendo en cuenta las elecciones de medio término, teniendo en cuenta lo que pasó en Florida, teniendo en cuenta lo que pasó en algunos distritos en Texas, si podríamos decir que los republicanos por lo menos están haciendo un esfuerzo, un ahínco grande en quedarse con el voto hispano. ¿Qué piensas va a pasar con el voto hispano en las elecciones presidenciales? Mira, Luis Carlos, yo me siento súper optimista. Primero que todo, también se pronosticaba una migración masiva del voto latino del partido demócrata al partido republicano y es algo que no ocurrió así como esa ola roja de la que hablaban. Nosotros estamos trabajando muy duro para llegar a cada votante en estas elecciones de medio término. Invertimos más temprano que nunca, más que nunca. Y tenemos el récord del presidente Biden y los logros para los latinos con el desempleo para los latinos en una tasa histórica. El perdón de la deuda estudiantil perdonó la condonación de la deuda de la mitad de los latinos. O sea, yo creo que nosotros estamos muy bien parados, ganamos el voto hispano en lugares como Pensilvania 3 a 1, en Arizona. Disculpame, te interrumpí, pero es que nos tenemos que ir, se acabó el tiempo. Gracias por darnos unos minutos y espero volverte a ver en el programa. Muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias. Gracias.